Compañero, ¿qué hace aquí usted hoy día? Bueno, yo vengo a manifestarme por rechazando toda la intervención en Latinoamérica y en el mundo de los americanos que han masacrado a nuestro pueblo alrededor del mundo. Por eso estoy acá, manifestándome realmente en rechazo a la intervención en todo orden de cosas en Latinoamérica. ¿Qué piensas tú de Maduro? El compañero Maduro ha hecho lo que realmente el compañero Hugo Chávez forjó y sembró y él está cosechando todo lo que significa una revolución para un pueblo como el pueblo venezolano, que se la merece y que por eso también estoy apoyando acá esta manifestación frente a la Embajada norteamericana. Gracias compañero.